Bueno, nos tomamos unos minutos para hablar de tecnología sin alejarnos de la realidad, porque hoy no hablamos ni de videojuegos, ni de ciencia ficción, sino de aulas digitales. Para eso está el señor Marcelo Tapia. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos. Bien, vamos a hablar de eso, de educación y tecnología. Las aulas digitales. Quedó muy lejos aquella época donde nos mandaban a la mapoteca a buscar el mapa de Argentina o comprado más atrás cuando calcaban los mapas. Ahora la educación se ha digitalizado y hay nuevos emprendimientos netamente argentinos como este que le vamos a presentar que unen la tecnología a los maestros, a los profesores y obviamente a los alumnos. Vamos a ver cómo se conectan tecnología y educación. Bueno, Roberto, ¿qué es el aula digital? Mira, el aula digital es una solución preparada que avanza en forma transversal hacia las áreas de contenido en los colegios para montar un gabinete dentro del aula. Es un gabinete móvil, está formado por netbooks educativas, en este caso las netbooks de Intel, basadas en el diseño de Intel, que son las ExoMate. Más allá de eso hay una notebook del docente que actúa como servidor. Tiene un administrador de clases. A través de este administrador de clases el docente puede ver qué es lo que están haciendo los alumnos, controlarlos, administrar recursos, tomar exámenes, corregir esos exámenes. También tenemos un proyector con una pizarra. La pizarra es una pizarra móvil, es de ultrasonido, es una pizarra totalmente portátil que trabaja simplemente sobre una pared con la proyección que emite el proyector. El proyector sí es un proyector de gran angular, es un proyector de tiro corto, justamente porque él mismo tiene que estar cerca del docente, ya que no podemos fijar a las paredes ni al techo, porque, bueno, saldríamos del concepto de aula digital móvil. El alumno llega con su netbook, la coloca en su casillero y automáticamente coloca el enchufe en el puerto correspondiente. Los resultados que se han tirado hasta ahora o se han arrojado hasta ahora han demostrado que el aula digital acelera los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las áreas más sensibles son los estudios sociales y los estudios naturales. Obviamente porque hay muchos más recursos, porque es una clase por ahí que necesita generar más modelos concretos que abstractos y donde hay más material para poder utilizar todo esto, material más armado. Bueno, los proyectos a futuro son seguir trabajando en nuestro país con los colegios tanto de gestión pública como gestión privada, en proyectos de gobierno, en proyectos que tienen que ver con municipios, con gobiernos de provincia y en el exterior también. ¡Qué buena pizarra es! La verdad que está buenísima. ¡Chau a las tizas y a las manos! ¡Claro! Y es un gabinete, como nos contaban, es un gabinete con una cantidad de netbooks dentro. En este gabinete se cargan esas netbooks. Entonces el docente puede ir con su clase preparada de aula en aula y puede interactuar. Como estabas viendo ahí las probé y tiene una versatilidad, una agilidad realmente para manejarlo. Puedes marcar algo y lo bueno es que está sincronizado, para explicarles un poco, con todas las netbooks que están en la clase. Los chicos pueden levantar la mano porque escriben un mensaje, aparece en esa pantalla y entonces pueden interactuar todos. No hay ningún secreto. Está también limitado porque los chicos no pueden navegar en otro lugar. Y el docente tiene una manera de interactuar con todo eso mucho más cercana que a lo mejor el control que puede llegar a tener ahora. Como vieron puede marcar videos, puede marcar fotografías. Es realmente una cosa de avanzada. Se hace acá en el país. El gabinete del aula digital es realmente una de las cosas más novedosas que hemos visto en educación. Clases mucho más divertidas, ¿no? Mucho más divertidas. Que las vean ante el docente escribiendo tres horas a la cosa. Acá en la provincia se están probando, en Villa Constitución han ido con el aula digital, con este gabinete digital. Hay muy buenos resultados y también exige una formación al docente. Que tiene que empezar a manejar otras herramientas fáciles de manejar y que brindan otra cosa en la educación. Como las netbooks entregadas, ¿no? Que obligan a los docentes también a estar en sintonía con los alumnos y la rapidez de los alumnos. Muy buen adelanto nacional. Bien. Bueno, Marce, muchas gracias. Seguimos.